Música Música No ropas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo el títero Si quiero un poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, títero No ropas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo el títero Si quiero un poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, títero Música Música Se baila igual nomás un poco más raci, ¿visto? Música 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 Música